Intenta quitarse la vida arrojándose al paso de un camión sobre el bulevar Jesús Valdez Sánchez. Conductor logra evitar la tragedia. Paciente de área COVID amaga con arrojarse al vacío desde el segundo piso de la clínica 2 del IMSS. Le tendremos los detalles. Madre de familia encuentra a su hija de 12 años drogada y alcoholizada en casa de desconocidos. En la colonia Jardín de los Bosques, la menor sufrió abuso sexual. Crisis de los chips extiende sus efectos en la región sureste. Martín Rea se suma a la lista de empresas que activan paros técnicos ante pausa en el complejo de General Motors. Rezagados colapsan jornada de vacunación anticovid. Cientos de personas se quedan sin dosis. Pese a hacer fila durante horas. Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Y Tele Zócalo Matutino arranca. 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 Telezócalo Matutino y ánimo para esta mitad de semana. Mi nombre es Rosalio González y como siempre está conmigo mi amiga Araceli Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Rosalio. Qué gusto saludarte, al igual que a todos ustedes. ¿Cómo andamos, Coahuila? Nosotros felices, iniciando con el pie derecho, mire, el mes patrio, septiembre. Y ya esperando todas sus opiniones, todos sus comentarios, como siempre, en el 844-11010, de nuestros amigos de aquí de la región sureste del Estado, que nos ven a través de Telesaltillo del 10.1, de quienes están a través de Superchannel, allá en el canal 12, Piedras Negras, toda la región de los 5 Manantiales y también el sur de Texas. Y también de quienes nos sintonizan a través de nuestras páginas de Facebook, la de Telesaltillo y las de Periódico Zócalo. Ya saben que todas sus opiniones son muy importantes para nosotros, las tomamos muy en cuenta y también nos ayudan a enriquecer este espacio informativo. Y hablando de que nosotros esperamos que ustedes estén iniciando este mes con el pie derecho, hay personas en Acuña que sí iniciaron el mes de septiembre con el pie derecho. Y qué pie derecho con la repartición de 14 millones de pesos porque cayó el premio mayor en Acuña. Ese premio mayor se distribuye en tres series, como si usted compra la lotería lo sabe. Fueron tres series y dos de ellas fueron vendidas justamente en esta ciudad fronteriza de Coahuila. Así que en total fueron 14 los millones de pesos que cayeron en aquel municipio. Este es el sorteo de la Lotería Nacional que se realizó el día de ayer, así es que hoy están despertando con esta buena noticia y en Acuña pues algunas personas. Y fíjate que hace varios años que un premio mayor no se vendía en Acuña y mucho menos de dos de tres series con reparto millonario tan especial como este que se repartió el día de ayer. Vaya buena forma de iniciar el mes. Y finalmente la última de las tres series fue vendida en este formato que es digital, que lo compras por internet. Ahí fue vendido, entonces pues no se sabe exactamente en qué otra parte del país cayeron los otros siete millones de pesos. Pero muchísimas felicidades y qué buena suerte y qué buena manera de comenzar este mes de septiembre para aquellos que ganaron allá en Ciudad Acuña estos 14 millones. Vamos a comenzar nosotros también con el pie derecho y la información del clima. Ya está la autoridad en el tiempo, Janet Morales, con el pronóstico de cómo se comportará la temperatura el día de hoy en la ciudad. Muy buenos días, Janet. Rosalía, Araceli, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto igualmente a todos los televidentes que ya nos acompañan a esta hora de la mañana. Como siempre tengo toda la información completa del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante el día de hoy? Bueno, en la ciudad capital ya estamos presentando 19 grados centígrados con vientos de 5 kilómetros por hora y se espera que durante las próximas horas aquí en la ciudad capital estemos presentando condiciones entre 8 y 10 de la mañana de 19 grados centígrados, 12 y 2 de la tarde entre 25 y 28 grados con precipitación entre un 13 y un 23 por ciento. Por otro lado, también condiciones a esta hora de la mañana pero para piedras negras de 24 grados centígrados y vientos de 10 kilómetros por hora. Ya para finalizar, espera que estemos presentando condiciones máxima, mínima para el día de hoy en piedras negras 35 con mínima de 23. Sultana del Norte se espera que alcancemos máxima a esta hora ya de la mañana de 25 grados centígrados, cielo mayormente despejado y se espera que así continúe durante las próximas horas hasta alcanzar una máxima y una mínima que va a oscilar entre los 36 con mínima de 23. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del este. Durante la noche de ayer ocurrió un accidente en la carretera libre Saltillo-Torreón, justamente ahí en el ejido de Paila tan conocido. Resultaron una persona sin vida y dos más lesionados en este fuerte accidente que ocurrió alrededor de las 11 de la noche en el kilómetro 95 más 700. Chocaron de frente un Honda Accord y una Ford Ranger. Uno de los vehículos, el Accord, llevaba placas del estado de Texas. Lamentablemente, las personas que iban a bordo de la camioneta quedaron prensadas y el conductor perdió la vida en el interior de la cabina, mientras que sus acompañantes resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja al Seguro Social del municipio de Parras. Por otro lado, aquí en Saltillo, una jovencita de 16 años intentó quitarse la vida arrojándose al paso de un transporte de personal. Esto sobre el Boulevard Jesús Valdés Sánchez, luego de sufrir una crisis depresiva. Según sus familiares, ya ha habido varios intentos anteriores para ella terminar con su vida. Afortunadamente, solo recibió algunos golpes menores. La tarde de este martes, una joven de 16 años atentó contra su existencia, lanzándose al paso de un camión de transporte de personal que circulaba sobre Valdés Sánchez, provocando la movilización de los cuerpos de auxilio. Según testigos, la jovencita arribó al Boulevard cerca de las 15.30 horas y durante varios minutos se mantuvo parada en la división de carriles, donde únicamente observaba el paso de los vehículos. En un momento de arrebato, la joven identificada como Alejandra Vigail se lanzó al paso de un camión de transporte de personal que trasladaba a trabajadores de la empresa Martín Rea, ubicada en el cruce de libramiento Oscar Flores Tapia y fundadores. Por fortuna, el chofer se percató a tiempo de lo sucedido y viró bruscamente el volante, disminuyendo la fuerza del impacto, ocasionando que la joven chocara contra la lateral del autobús. Los trabajadores presenciaron lo ocurrido y de inmediato dieron aviso al 911, provocando la movilización de elementos municipales que abanderaron el lugar en espera de personal de primeros auxilios. Al cuestionar a la joven sobre lo ocurrido, esta indicó que sufre problemas en casa y padece depresión desde los ocho años, por lo que su deseo es morir y ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Los brazos de la jovencita fueron la muestra de su relato, pues presenta múltiples cicatrices de heridas que se produjo con la intención de cortarse las venas, sin embargo, siempre fue atendida a tiempo. Paramédicos de Cruz Roja la valoraron, determinando que no presentaba lesiones de consideración, por lo que no había necesidad de traslado, permaneciendo en el lugar para recibir un pase médico de la aseguradora del camión. Al determinar las condiciones en las que sucedieron los hechos, los elementos de tránsito mediaron entre ambas partes, logrando llegar a un acuerdo, por lo que se celebró un acta convenio. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y la madrugada del día de ayer, martes, hubo una paciente que se encontraba internada en confinamiento en el área COVID del Seguro Social en la Clínica 2, aquí en Venustiano Carranza, amagó con lanzarse desde el segundo piso de este hospital para quitarse la vida debido a una crisis emocional que está sufriendo por el confinamiento. Este es el segundo caso en menos de un año que sucede ahí en la Clínica 2. La madrugada de este martes, una paciente COVID-19 que se encontraba internada en la Clínica 2 del IMSS intentó quitarse la vida lanzándose al vacío desde una cornisa del segundo piso. La mujer, identificada como Lupita, había intentado tramitar su alta voluntaria, sin embargo, se le había negado, puesto que registraba bajos parámetros de oxigenación, por lo que los médicos intentaron convencerla para atenderla. Decidida a salir del nosocomio, Lupita saltó por la ventana a la cornisa y ahí amenazó con lanzarse ante la mirada atónita de guardias de seguridad de la institución y familiares de pacientes que dieron aviso al 911. Policías municipales se apostaron en el lugar de inmediato y comenzaron con el trabajo de convencimiento, entreteniendo a la mujer para que no se lanzara al vacío, mientras que al interior del hospital se notificaba sobre lo sucedido a los familiares de la paciente. El médico que se encontraba a cargo de la salud de la mujer se asomó por la ventana y durante varios minutos conversó con la suicida prometiéndole que si se ponía a salvo la darían de alta en ese momento. Al cabo de varios minutos los hijos de Lupita se hicieron presentes y entre lágrimas le pedían que no se lanzara, que regresara a su habitación para poder ir por ella y regresar a casa como lo deseaba. Desesperada por salir de la clínica Lupita negaba ponerse a salvo pues no confiaba en las promesas de los médicos hasta que finalmente se dio y regresó a su habitación siendo asegurada de inmediato. Mediante un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que tanto médicos como familiares de Lupita conversaron con ella convenciéndola de regresar al área COVID donde por fortuna registra un avance positivo en la recuperación a la enfermedad. Para Telezócalo Daniel Revilla En torno a esta situación que se vivió en la clínica 2 del IMSS la delegación del Seguro Social en Coahuila emitió un comunicado para aclarar ciertos puntos. En el documento se señala que en efecto la mujer tuvo que ser ingresada al área COVID luego de confirmarse un cuadro de infección con el virus. Una vez dentro se le realizó una evaluación en la que no presentó tendencias que podrían derivar en una situación como la presentada. Luego de la crisis que sufrió y que la llevó a atentar contra su vida se activaron los protocolos establecidos para atender este tipo de circunstancias por lo que una vez estabilizada fue reintegrada al área COVID de la clínica en donde permanece bajo vigilancia y con buena evolución respecto a la enfermedad además de que se le brinda acompañamiento psicológico. Recuerde que no está usted solo ante problemas emocionales o padece alguna depresión o enfermedad mental hay especialistas que le pueden atender en la línea de la vida esta funciona las 24 horas del día los 365 días del año y es el 800-822-3737 está apareciendo en su pantalla para que si lo necesita marque para pedir ayuda propia o bien para alguien que usted conozca y quiera apoyar. Vamos con más información y es que una madre de familia se llevó una mala sorpresa cuando regresó de una larga jornada laboral descubrió que su hija de 12 años no estaba en casa la buscó y la encontró en la casa de unas personas que son foráneas hombres en una habitación donde se encontraba drogada la llevó a una asistencia médica y descubrieron que no solo estaba drogada sino también había sido víctima de abuso sexual una menor de 12 años de edad arribó durante la madrugada a las instalaciones del hospital del niño luego de presuntamente ser drogada y violada por varios hombres en la colonia Jardín de los Bosques los hechos fueron reportados pasada la medianoche cuando la mamá de la jovencita regresó a casa al término de su jornada laboral siendo notificada por sus vecinas que su hija había salido a jugar con otra niña de junto la mujer salió a buscar a su hija y en el camino fue interceptada por una vecina quien le refirió que observó a varios hombres obligando a la menor a consumir alcohol por lo que apresuró el paso al llegar al domicilio ubicado en la calle Mezquite lugar donde rentan varios hombres aparentemente foráneos la mujer fue recibida de manera violenta por un sujeto que le presumió haber abusado sexualmente de la niña la jovencita fue localizada inconsciente al interior de una habitación por lo que rápidamente su madre la tomó en brazos y la trasladó a su vivienda de donde llamó al 911 para pedir ayuda de las autoridades tras varios minutos los paramédicos se hicieron presentes en el lugar y la trasladaron hasta las instalaciones del hospital del niño donde fue recibida en la zona de urgencias confirmando que se encontraba alcoholizada y bajo los efectos de alguna droga además la menor fue sometida a una inspección donde se confirmó que lamentablemente había sido abusada sexualmente por lo que se pidió el apoyo de la Procuraduría de los Niños las Niñas y la Familia para documentar lo sucedido los médicos indicaron que la niña deberá quedarse en observación y posteriormente se canalizará a atención a víctimas donde recibirá apoyo psicológico para enfrentar lo sucedido para Telezócalo Daniel Revilla 5 con 43 temperatura 19 grados y en otros temas un joven de 17 años se debate entre la vida y la muerte esto luego de sufrir una descarga eléctrica cuando trabajaba en labores de albañilería en lo alto de una construcción en la colonia Ampliación San Ramón él sufrió quemaduras que ameritaron su traslado de urgencia a un hospital un jovencito ayudante de albañil que se encontraba laborando en un domicilio de la colonia Ampliación San Ramón recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó gravemente herido por lo que tuvo que ser trasladado urgentemente a un hospital el jovencito que trabajaba en el techo del domicilio ubicado en el cruce de Río Bravo y Patricio Quinn se encontraba realizando una instalación eléctrica sin las medidas de seguridad necesarias por accidente el joven rozó los cables con el hombro derecho recibiendo la fuerte descarga que lo desvaneció en el suelo ante la mirada de sus compañeros que de inmediato corrieron en su auxilio al ver las lesiones de consideración sus compañeros optaron por llamar al sistema de emergencias provocando la movilización de paramédicos de la Cruz Roja quienes llegaron de inmediato al arribar al domicilio ubicado en el cruce de Río Bravo y Patricio Quinn los paramédicos solicitaron la ayuda de rescatistas de bomberos pues el joven se encontraba en el techo de la segunda planta con ayuda de una escalera pudieron acceder y brindarle los primeros auxilios mientras que los bomberos preparaban lo necesario para realizar el descenso del joven pues se determinó que presentaba lesiones de consideración tras más de 40 minutos de maniobras finalmente se pudo descender al lesionado que fue identificado como Eduardo de 17 años de edad y fue trasladado de urgencia al hospital general donde es reportado delicado para Telezócalo Daniel Revilla 5.45 de la mañana muchas gracias a quienes nos están escribiendo desde temprano al 844-11010 es nuestro centro de mensajes un whatsapp donde puede usted mandarnos sus reportes sus comentarios sus preguntas sobre el tema que usted prefiera de hecho hay preguntas de los amigos que nos están viendo desde Super Channel 12 allá en Piedras Negras sobre la jornada de vacunación que continúa si está por acá un amigo y nos dice buenos días para preguntar sobre la vacuna de rezagados de 18 años para arriba sin letra saludos desde Piedras Negras Coahuila mi nombre es Rubén Martínez gracias Rubén te vamos a pasar esa información con mucho gusto recordemos que en Piedras Negras ya están vacunando en estos momentos nada más a personas de 18 años en adelante han tenido también jornadas de rezagados y ahorita te vamos a pasar esa información antes de terminar con Super Channel de despedirnos de Super Channel tenemos más mensajes también de la región norte del estado y de Igor Paz Rosalía nos dicen buenos días los saludo soy Javier Escamilla donde siempre los veo gracias Javier por estar al pendiente de Telezócalo Matutino ¿a quién nos podemos dirigir? nos comentan ya aquí en Saltillo porque los inmigrantes que están a un lado de Lomas del Refugio y de Teresitas tienen un basurero hacen sus necesidades al aire libre y muchos de ellos nos están robando ¿a quién nos podemos dirigir? ¿a quién corresponda? por favor que atienda el caso muchas gracias vaya usted a municipio a preguntar seguramente Desarrollo Urbano y demás podrán atenderle para ver qué pueden hacer con ese asentamiento irregular hay más dudas sobre el tema de la vacunación pero está desde aquí de Saltillo y nos dicen buenos días estoy viendo su programa quisiera saber si hay vacunas primera dosis el día de hoy ayer no alcancé en Parque Las Maravillas lamentablemente no hay vacunas el día de hoy los que se vacunaron el día de ayer hasta estos momentos son las dosis que tenían hay que esperar a que llegue un nuevo lote de vacunas aquí a la capital o al estado y se distribuye y le vuelva a tocar a Saltillo para que se pueda usted vacunar saludos de El Paz la familia García siempre al tanto por las noticias gracias y buen noticiero muchas gracias hay otro mensaje esta es una felicitación viene acompañado de una fotografía de un jovencito que está cumpliendo años él se llama Luis Mario 15 años a quien queremos felicitar de parte de su familia y por ahí está su fotografía muchas bendiciones para él que Dios lo acompañe siempre y sobre todo en esta época de regreso a clases y nos vamos a ir a una pausa comercial son las 5 con 48 ya regresamos todavía hay mucha más información aquí en Telezócalo Matutino volvemos con un peso aquí en Telezócalo Gracias. 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 Así tan como lo leemos los periódicos, así van también en los números. Y el Profe Mendoza publica el día de hoy un cartón sin desperdicio, donde el protagonista es una vez más el presidente de la República. Inicia el mes de septiembre bien informado sobre la nota policíaca y de seguridad vayas de buscar calibre 57 con nuestros boceadores a sus tiendas de conveniencia más cercana llévese los 6 pesitos, compra su calibre 57, etcétera de esta información a detalle y vea nada más a la guapísima chica del día que aparece en la portada esta mañana Este martes dieron a conocer amigos y familiares de Teodoro Rodríguez un empresario y ex funcionario municipal pues de su sensible fallecimiento Teodoro además de haber dirigido la cámara de comercio local de Piedras Negras también fue recientemente gerente del sistema municipal de aguas y sanamiento se encontraba desde hace varias semanas internado en la ciudad de Monterrey debido a una afectación en su salud que incluso obligó a realizarle una complicada intervención quirúrgica sin embargo ya no pudo recuperarse su salud fue la causa de que tuviera que separarse de la administración municipal ya que se dedicó a atenderse de diferentes padecimientos que lo aquejaban 5 con 53 temperatura 19 grados y continuamos con información del norte del estado de un tema delicado que sucede allá en Piedras Negras Coahuila esto en el hospital general salvador chavarría donde el subdirector médico de este hospital fue acusado de acoso sexual por parte de una pasante de medicina saltillense él continúa laborando en la secretaría de salud y solamente fue reubicado en la jurisdicción sanitaria número 1 ante esta situación el doctor julio garibaldi director del hospital general dijo que dentro del lugar ni se fomenta ni se encubre ningún tipo de caso que afecte a los pacientes o a los trabajadores destacó que independientemente de que el caso esté siendo resuelto por el área jurídica de la secretaría de salud de Coahuila el doctor señalado fue destituido de su cargo como subdirector y fue asignado inicialmente a la consulta externa pero a partir de lunes fue comisionado a la jurisdicción sanitaria cinco con cincuenta y cuatro de la mañana y continuando por cierto con temas del sector salud le mencionábamos antes de irnos a la pausa comercial que en Piedras Negras el día de hoy continúa la jornada de vacunación en Piedras Negras hoy miércoles en el salón SUTERM van a estar atendiendo a personas que recibieron su primera dosis el día veintiuno de julio o bien que sean mujeres embarazadas mayores de dieciocho años ahí está usted viendo las iniciales de apellido paterno que van a estar atendiendo el día de hoy la G a de ocho a diez de la mañana G jijo y ju de diez a doce del mediodía y de la H a la K de las doce a las dos de la tarde esto en el salón SUTERM y también hay otro punto de vacunación y esto es en el salón de la CTM está en la colonia las fuentes y son para personas que recibieron su primer dosis el día veintidós de julio y también para mujeres embarazadas mayores de dieciocho años el horario de atención va a ser de entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde iniciando con los personas cuyo apellido paterno inicia con la letra L de ocho a diez los de la letra M de diez a doce de mediodía y los de las letras N O P Q de doce del mediodía a dos de la tarde ahí está esa información para las personas que tienen estos apellidos en el salón de la CTM el día de hoy miércoles primero de septiembre en estos momentos queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañaron esta mañana a través de la señal de super channel doce allá en piedras negras cinco manantiales y la región sur de texas gracias por estar como siempre informados con tele zócalo matutino los esperamos el día de mañana en punto de las cinco y media y vamos a continuar nosotros con información de aquí de la ciudad de saltillo y es que está de no creerse ahora se lee esta información que aconteció en el centro histórico de nuestra ciudad en una zapatería para ser precisos donde un par de mujeres en complicidad lograron robarse una caja llena de varios pares de zapatos los trabajadores desafortunadamente no se dieron cuenta de cuando estas mujeres fueron llenando poco a poco la caja para después salir con ella estas imágenes en las imágenes se ve como una mujer coloca una caja en el suelo y comienza a llenarla con diversos pares de calzado mientras que una segunda mujer que se hace pasar por una cliente más distrae al encargado del lugar una vez que ya está llena la caja ambas mujeres salen del comercio con el botín sin levantar sospecha alguna sin embargo el robo fue captado a detalle por el sistema de videovigilancia bueno pues es sorprendente no la manera en la que las farderas continúan haciendo de las suyas en la zona centro de nuestra ciudad y las cámaras pues registran de cierta manera los hechos pero los trabajadores los dependientes de estos negocios pues no se dan cuenta en el momento y después es muy complicado ubicar a estas ladronas hormiga que ya ni tan hormiga porque cada vez se hacen de mayores habilidades para poder robarse como en este caso varios pares de zapatos no se conforman con uno se llevan una caja llena de zapatos y no es la primera vez que sucede una situación como esta ya hemos incluso presentado aquí en este espacio de telezoca lo matutino vídeos similares de otro tipo de negocio de otros giros de tiendas de conveniencia de tiendas de ropa también recuerdo también el caso de una tienda por aquí en plaza real cerca de plaza real donde también estaban tratando de robar ropa y las cámaras de videovigilancia captan los momentos y pues bueno estas son pruebas de que sigue sucediendo y yo estoy muy segura que personas que nos estén viendo esta mañana que tengan negocios les ha tocado vivir una situación similar queremos que nos manden mensajes que opinen si es algo que comúnmente sucede en negocios desde pequeños hasta tiendas ya más grande o cadenas comerciales fíjate que el líder de los comerciantes del centro histórico de nuestra ciudad ha manifestado varias veces en entrevistas que de a poquito y de a poquito y de a poquito las pérdidas al año se convierten en pérdidas millonarias de muchísimo dinero por parte de los comerciantes que van perdiéndolas y aunque tienen las cámaras pues poco pueden hacer para después reubicar a estas personas que son principalmente mujeres hay que decirlo son principalmente farderas y pues hacer justicia no el caso del vestido ese que mencionas me acuerdo que la señora hasta lo regresó porque le apenó mucho que le exhibieran le exhibieran su cara como lo hizo la propietaria de ese negocio que vende ropa de origen peruano tuvo que regresar el producto robado pero es ese es un caso de muchísimo más donde no les vuelven a ver ni el aire y como dices tú es difícil si no lo detectan en el momento que está sucediendo y lo impiden lo detienen ahí para las autoridades después estar con la persona aunque tengan el vídeo y todo si no hay denuncias en su contra es más difícil que pues se puedan vaya llevarlo a que se cumpla la condena que se debe de tener esta persona que está cometiendo este robo las farderas y pues siento que es más fácil entre mujeres por el porque traes la bolsa por este tipo de situaciones entonces pues si es muy frecuente que las mujeres o que haya mujeres que se dediquen a cometer este tipo de delitos sorprendente no como te puede distraer tanto alguien como para que no te des cuenta que alguien más está llenando una caja de zapatos 6 con de la mañana con un minuto nos vamos a ir una pausa comercial aquí se queda nuestro centro de mensajes el whatsapp 844 110 10 nosotros regresamos con mucha más información gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias, Janet. Seis de la mañana con seis minutos y continuamos con la información. Y es que si usted le tocó circular el día de ayer por la mañana por el Boulevard Fundadores de Poniente a Oriente, se pudo dar cuenta de que fue una misión casi imposible avanzar a su destino. Esto fue ocasionado, pues, dos factores principales. Uno, las filas. ¿Por qué eran las filas, amigo? Las filas por la jornada de vacunación que la gente que quería obtener su dosis ahí en Ciudad Universitaria comenzó a formarse y luego más y más y más hasta llegar al distribuidor vial El Zarape. Y la segunda fue que por un accidente automovilístico igual de Poniente a Oriente, lo que ya fue el acabose del desquicio de esta vialidad por la mañana de ayer. Vamos a ver la información. La mañana de este martes, la circulación del Boulevard Fundadores colapsó a raíz de las kilométricas filas de vehículos que se dirigían a una de las sedes de vacunación anti-COVID, aunado a un accidente que complicó aún más la situación. Minutos antes de las siete horas, comenzó a reportarse caos vehicular sobre la mencionada vialidad a la altura del distribuidor vial El Zarape, pues la fila de automóviles que se formó desde las instalaciones de Ciudad Universitaria llegó hasta dicho punto. Lo anterior dio paso a que la circulación se entorpeciera y quedara reducida a dos carriles, además de que minutos después, el conductor de un Peugeot 301 provocó un percance al transitar a exceso de velocidad. El vehículo impactó a un Chevrolet Beat, lo que lo hizo girar y golpear a un aveo, los cuales quedaron atravesados sobre la transitada vía, agravando aún más la situación. El accidente no dejó personas lesionadas, sin embargo, la circulación quedó completamente detenida, por lo que elementos de tránsito municipal se movilizaron para dar atención a lo ocurrido y agilizar el tráfico, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Y justamente hablando sobre esta vacunación y la gran convocatoria que tuvo de 18 para adelante todos los rezagados aquí en la ciudad de Saltillo y en el municipio de Arteaga, pues fue evidente que el día de ayer se vio completamente rebasado los tres módulos de vacunación, colapsaron por la gran cantidad de personas que llegaron a pedir su vacuna. Estos tres módulos, el MIMBRE, Ciudad Universitaria y el Parque de las Maravillas, incluso se vieron abarrotados desde un día antes, desde el lunes, y pues bueno, todas estas personas, hubo muchas que se quedaron sin vacuna, y los turnos se acabaron incluso antes de que iniciara la jornada de vacunación. Estos son los detalles. Más de un centenar de personas mayores de 18 años se quedaron este martes sin recibir la primera dosis contra el COVID-19, pues las 13 mil vacunas de Pfizer no fueron suficientes para dar abasto a quienes acudieron a la jornada para casos rezagados de Saltillo y Arteaga. Ante el temor de no alcanzar a ser vacunados, una gran parte acudió a hacer fila desde la tarde anterior a los tres módulos habilitados en Ciudad Universitaria, Hacienda, el MIMBRE y Parque de las Maravillas. Sin embargo, durante la madrugada, según el cálculo de los organizadores, el biológico sería insuficiente. En Hacienda, el MIMBRE, para las 4 de la mañana, se agotaron los folios de las 2 mil únicas vacunas para el día, las cuales terminaron de aplicarse alrededor de las 10 de la mañana. También porque, miren, porque dicen que en el carro, pero pues yo desgraciadamente yo no tengo carro, yo no. ¿Y estaban esperando esta jornada para poder? Pues sí, pues sí, pero pues no se pudo, desgraciadamente no se pudo. Una situación similar ocurrió en el punto del Parque de las Maravillas, que en esta ocasión solo tuvo disponibles 3 mil dosis de Pfizer. Y después de que los turnos se acabaron, algunas personas fueron trasladadas por elementos de la policía municipal hasta el módulo de vacunación en Arteaga. Para las 7 de la mañana, el tráfico alcanzó las diferentes vialidades que se conectan al distribuidor vial El Zarape, donde una fila de autos de más de 12 kilómetros congestionó la carretera 57 durante toda la mañana, complicando el traslado de personas que se dirigían a sus centros de trabajo y escuelas. Tanto las personas que lograron ser inmunizadas como quienes esperaron en fila, dijeron estar inconformes ante las pocas dosis destinadas para los rezagados mayores de 18 años y más, que sin importar la edad, esperaron dentro de sus autos, a pie y bajo el sol por varias horas. ¿Sabes qué tenemos que esperar a que nos toque turno? Ojalá y nos toque hoy, ¿verdad? Y si no, para la siguiente, pues nos tocará. Trabajamos en casas de reposo, quedaron de ir, secretaría nunca fue a vacunarnos, nunca nos dieron nada y ahorita pues hacer fila. ¿Y luego pues les tocó con todos estos casos rezagados? Sí. ¿Ustedes a qué horas llegaron? Desde la una de la mañana. ¿Y qué les parece toda esta organización? Muy mala. ¿Y qué solamente es un día para rezagarlos? Muy mala. ¿Consideran que deberían de poner más atención las autoridades? Claro, y más al personal de salud que nos la estamos jugando día a día. Muy bien, muchas gracias. ¿Y en su caso a quién trae el diálogo? A mi papá. ¿Cuántos años tiene su papá? 70. ¿Y por qué no había ocurrido usted rezagarlo? Pues es que se nos enfermó. Y pues hasta ahorita él está todavía en el medicamento y me dicen que pues que lo traiga apenas. Poco antes de mediodía, las autoridades de la Secretaría del Bienestar informaron que los turnos también para el punto de Arteaga se habían agotado, por lo que tuvieron que hacer corte para las 8 mil dosis en las filas y siguieron vacunando hasta que se agotó el biológico. No había podido, no había podido por problemas de salud que me sentía mala de gripa y eso y por eso hasta esta fecha sí quiero expresar mi frustración o mi insatisfacción porque tengo seis horas afuera esperando, ¿verdad? Con el sol y muy lenta la fila, ahorita apenas son las 12 y pico del día y apenas estamos entrando y de gente que viene de rancherías, o sea, vienen de toda Arteaga, más los de Saltillo, gente trabajadora que se bajaron en autobuses, en transportes desde temprano. A pesar de que muchos de los casos rezagados lograron recibir la primera dosis contra el COVID-19, aún cientos de personas estarán en la espera de una nueva convocatoria. Con imágenes de Miguel Muñoz y Kevin Carranza, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. Bueno, pues ahí pudo usted escuchar algunos de los comentarios que realizaron personas que el día de ayer estuvieron formados durante largas horas en las filas, ya sea de manera peatonal o de manera vehicular. Araceli, ¿cuál es tu conclusión con respecto a esta jornada? Ya el día de hoy aquí en Saltillo al menos ya no hay, no hay vacunas y mucha gente se quedó pues con las intenciones de recibirla el día de ayer. Pues bueno, mira, mi conclusión sobre esta crónica de un caos anunciado, porque así lo es, después de tantas jornadas de vacunación, ya debería de haber aprendido la autoridad federal cómo manejar, cómo llevar una mejor logística de este tema. No puedes convocar tú a un número tan grande de personas o un número mayor de personas del número de vacunas que tienes disponibles. Si tienes ciertas vacunas, solamente puedes convocar a cierto número de personas. Ya se había vivido esta situación con los jóvenes de 18 años y más, los habían convocado, tenían muy pocas vacunas, llegaron de más y se hizo el desorden. Ahora, si con esa población nada más de 18 a 29 se hizo ese desorden, si estás convocando a todos los rezagados de 18 en adelante, solamente tienes una poca cantidad de vacunas porque es muy poca para todas las personas que se convocaron, se va a hacer este desorden y también aunado a que solamente hay tres puntos de vacunación. Ahora, no se dejan ayudar, lo comento porque el subcomité técnico regional ya ha ofrecido la ayuda para habilitar más puntos de vacunación, para ayudar con la logística, para ayudar también con protección civil y con otros apoyos y no se dejan ayudar. Entonces, sigue la desorganización, siguen sin aprender y también sigue ahí la comunicación, el tema de comunicación social fallando porque avisan de todos estos detalles horas antes de que vaya a suceder y pues de ahí surge la desinformación al respecto. Bueno, pues sí, prácticamente lo mismo, mi opinión, Araceli, con respecto a esta conclusión. No aprenden, a pesar de que se ha cometido el mismo error en varias ocasiones, continúa la misma problemática. El día de ayer en el Mimbre al menos estuvieron dando boletos y bueno, se supo hasta dónde iba a alcanzar. Pero en el Maravillas era impresionante la cantidad de personas de todas las edades que estaban amontonados, aglomerados. Ni un concierto de los artistas más populares de música popular aquí en el norte de México aglomeró a tanta gente en la entrada del Maravillas como ayer la convocatoria de vacunación. Y el riesgo que eso genera y que no solamente no se van a ir sin la vacuna, algunos de ellos seguramente se fueron sin la vacuna, sino que a lo mejor y hasta con virus se fueron a casa por este riesgo que corren al ser convocados de esta manera sin las previsiones necesarias. Pero bueno, nos vamos al que el día de ayer también fue una sede también de la jornada de vacunación que es ciudad universitaria y que este mes de septiembre va a estar recibiendo uno de los eventos culturales más importantes que se hacen, no solo en Coahuila, sino en el norte del país, que es la Feria Internacional del Libro de Coahuila, la FILC. Y allá está nuestro compañero Saúl Garza en Ciudad Universitaria, porque este año al parecer sí se hará la feria, ¿verdad, Saúl? Buenos días. Buenos días. La Secretaría de Cultura, Ana Sofía Camil, y también el Subcomité Técnico Regional COVID-19, quien el día de ayer en su más reciente reunión le dio el visto bueno y dijo, vámonos para adelante, sí se hace este año la Feria del Libro aquí en estas instalaciones, obviamente bajo un estricto protocolo, pero pues bueno, sí arrancará en un par de semanas. La autoridad pues ya dijo que sí se va a avanzar, a realizar en lo que es del 16 al 26 de septiembre, aquí en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Como les comento, la Secretaría de Cultura, Ana Sofía García Camil, sometió a consideración del Subcomité el tomar las medidas para que se llevara a cabo esta feria. Y lo que el Subcomité decidió para poder avalar este evento cultural, bueno, pues es que la realización de actividades infantiles y espectáculos únicamente se van a realizar en fin de semana y días festivos. También va a haber un límite de visitas escolares a tres grupos diarios con estancia limitada y horario escalonado. No han dicho cuánto tiempo van a estar durando cada escuela, pero bueno, al menos va a ser con tiempo limitado, con estancia limitada y cada cierto tiempo están solo tres grupos diarios. Además, habrá un aforo autorizado del 65% en los eventos de inauguración y clausura. Esto, pues obviamente también aunado a la toma de temperatura, los filtros de la colocación del gel antibacterial, al estar vigilando que siempre se porte su cubrebocas al interior de la universidad. Y bueno, es algo también que las personas estaban clamando, que estaban pidiendo mucho también este evento. Afortunadamente se llevará a cabo, como lo repetimos, del 16 al 26 de septiembre. Aquí en Coahuila sí habrá Feria del Libro este año, compañeros. Qué bueno, me da gusto, así como me dio gusto que regresaran a las aulas porque ya era mucho estar fuera de ellas. Y aparte ya se habían activado otros rubros que estaban siendo utilizados tanto por padres de familia como por chicos que estaban en edad de ir a las aulas. Me da gusto también que este tipo de eventos culturales se vayan a reabrir porque hay lugares, Araceli, que están hasta el tope de gente y que poco dejan. Y al menos este cultural de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, pues aporta algo a los estudiantes, a quienes les gusta leer y a quienes quieren encontrar por primera vez. Estimular a las personas a que lean, que bueno, la lectura tiene grandes beneficios. Además de que leyendo podemos realizar una actividad en casa sin tener que exponernos fuera para ahorita, sobre todo en estos momentos de pandemia. Entonces es una buena opción. Ya en 15 días aproximadamente es cuando va a empezar esta Feria Internacional del Libro y la vamos a tener aquí muy cerca. Y además saben que muchas editoriales, Araceli, se habían estado ya en las últimas prácticamente por el tema de la crisis económica que las golpeó. En otras partes del mundo fueron considerados una industria importante, primordial, pero en México no fue así. Bueno, pues muchas gracias, Saúl. Que tengas un excelente miércoles. Excelente miércoles para ustedes también. Yo agradezco a Kevin Carranza por sus imágenes. Oye, Saúlito, que ya casi, casi se queda trabajando ahí en Ciudad Universitaria. La verdad, excelente trabajo de parte de Saúl y de Kevin al cubrir este tema de la vacunación. No solamente ayer, sino en varios días. Gracias, muchachos. 6 con 21. Oye, por cierto, hay muchos mensajes sobre el tema de la vacunación. Sí. Pero los leemos después de corte. Después de la pausa comercial. Regresamos ahorita a Telezoca lo matutino. ¡Gracias! 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 6 con 24 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Telezoca lo matutino. Esta crisis de proveeduría de chips de estos componentes automovilísticos está afectando a varias empresas aquí en la región sureste. No solamente a General Motors, sino ahora también al complejo de Martín Rea, ubicado en nuestra ciudad. Y es que por la persistencia y la escasez de los chips, ha habido paros técnicos intermitentes de aquí a lo que resta del año para esta empresa también de Martín Rea. Específicamente en la planta de estampados. Ya se cumplieron 10 días en paro y se prevé que continúen durante este mes de septiembre, mientras que en otras áreas llevan al menos un mes sin actividades, medida que ha afectado alrededor de 700 trabajadores que están recibiendo parte solamente de su salario. Esta firma se suma a las empresas afectadas por los diversos paros implementados por General Motors ante la falta de chips para la industria automotriz. 6,25, 19 grados la temperatura y vamos a cambiar de tema drásticamente, pero también algo muy importante, ya que en redes sociales se está vendiendo al mejor postor un pagaré en blanco de alguien que no pagó un adeudo para que alguien más lo compre, lo rellene al gusto de lo que quiere recuperar, lo cual es ilegal. Y esta situación se está presentando justo en plena campaña del Poder Judicial del Estado, enfocada en la prevención de este delito. Ponga usted mucha atención a esta nota para que no vaya a caer en este delito. El Poder Judicial de Coahuila puso en marcha la campaña Ponte Trucha en contra de los agiotistas que cometen fraudes haciendo firmar pagarés en blanco para luego rellenarlos con las cantidades más altas en perjuicio de la persona que tiene el adeudo. Según dio a conocer el magistrado presidente Miguel Meriayup, dicha acción se trata de un delito, por lo que hizo un llamado a no caer en esos fraudes, pero también a denunciarlos. En este tenor, actualmente un usuario de redes sociales que se hace llamar Venezuela López se encuentra ofreciendo para venta un pagaré en blanco de una persona que no le pagó. Para esto expone en fotografía el pagaré firmado y también una copia fotostática de la credencial para votar del deudor que responde al nombre de Alexander Moreno. En este caso, la venta de un pagaré o cartera vencida no es un delito, pero sí alterar un pagaré en blanco con sanciones tanto para quien lo vende en blanco como para quien lo rellena. Ante esto, el Poder Judicial invitó a la persona afectada a presentar su denuncia para evitar que sea víctima de un fraude con un pagaré cuya cantidad sea mayor a la que pidió prestada originalmente. Informó para Telezócalo, Jesús Castro. El día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme entregó el Premio Estatal de la Juventud, como lo hacen cada año, a un joven o a una mujer joven destacados por alguna labor. En este caso, le tocó a Ivette Camila Ortiz Ramírez. La recuerda usted esta jovencita que está clasificada entre las 100 mujeres más poderosas de México por haber ayudado a adultos mayores al registro para recibir su vacuna allá en el municipio de Torreón. Vamos a ver la información. Tiene 12 años y está en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México. Según la revista Forbes, es originaria del ejido Alvia, de Torreón, donde su labor a favor de la vacunación de los adultos mayores le ha valido el reconocimiento de la sociedad y por ello se hizo acreedora al Premio Estatal de la Juventud 2021, entregado por el gobierno de Coahuila junto a otros 10 jóvenes destacados. Ivette Camila Ortiz Ramírez ayudó a más de 600 adultos mayores para que se pudieran registrar para la vacuna contra el COVID-19 y ello le valió el reconocimiento a nivel nacional como una joven comprometida con su comunidad. Yo empecé registrando a mis abuelos y conozco la comunidad desde que era una niña, entonces yo creo que desde que soy una niña tengo en mente los recursos que faltan en el ejido. Son personas mayores que no tuvieron educación y no saben leer, no saben escribir. Su iniciativa le ayudó a ganar rápidamente fama, no solo en su comunidad, sino más allá. E incluso, los adultos mayores a los que les brindó ayuda pensaban que era una doctora, por lo que ya tiene decidido que estudiará medicina, tal vez pediatría, o bien se dedicará a la investigación. Camila fue premiada este martes junto con otros 10 jóvenes en el marco del Premio Estatal de la Juventud, celebrado en el patio central de Palacio de Gobierno. De entre 600 jóvenes que participaron este año, 11 resultaron ganadores. Ivette Camila en la categoría de Compromiso y Liderazgo Social. José Alan Barajas Espinosa en Juventud con Discapacidad. Marlies Solís Rodríguez en Ciencia y Tecnología. Fernando Daniel Saucedo Hernández en Excelencia Académica Secundaria. Gabriela Lisbeth Capuchino Bertraud en Excelencia Académica Preparatoria. Rodrigo Alejandro Alvarado Martínez en Artístico y Cultural. Selene Rodríguez Riojas en Mérito Deportivo. Brenda Alejandra Valdés Valdés en Emprendimiento. Y Paula Alejandra Gómez Palomo en Protección y Cuidado del Medio Ambiente. Con imágenes de Gerso Cardoso. Para Telezócalo, Néstor González. Muchísimas felicidades a todos los que el día de ayer ganaron uno de estos premios a la juventud. Hubo una misión especial para este caso de esta chica, porque impactó muchísimo su labor social a los adultos mayores de la región laguna. Honor a quien honor merece. 6 con 30, temperatura 19 grados. Siguen llegando los mensajes. Les damos lectura a algunos de ellos. Nos dicen por acá, buenos días, excelente programa. No me pierdo su noticiero. Estoy muy feliz porque ya tengo mis dos dosis de vacunas. Nos dice Carla Estrada desde Teresitas. Bonito día. Gracias, Carla. Y qué bueno que ya tienes tus dos dosis y ya estás protegida. Nos dicen también, les hubieran preguntado a los rezagados por qué se rezagaron. No deberían quejarse de la desorganización. Mira, yo ahí la verdad difiero un poquito porque no todos faltaron en la época que les tocó por la misma razón. No todos fueron porque no quisieron. Hay muchas personas que no estaban en la ciudad, otros que estaban enfermos, otros que en su trabajo no les dieron permiso y cuando llegaban a formarse después de su jornada laboral ya no había vacunas. Entonces, por eso están acudiendo. Son muchos casos muy diversos. El tema es que fue un tamaño de población muy grande el que se citó y no hay suficientes vacunas. Entonces, por eso pasa este tipo de situaciones. Nos mandan una fotografía en el Boulevard Felipe J. Meria, allá al sur de la ciudad, donde un negocio pues prácticamente salió del local a la calle. Nos dicen, buenos días, este negocio estorba la vialidad y nadie hace nada. Puede provocar un accidente ya que la tienda está estorbando el carril de baja velocidad. Está ubicado en Felipe J. Meri. Que las autoridades hagan algo al respecto. Por favor, mil gracias. Pues prácticamente tienen tomado el carril de baja velocidad de este importante boulevard al sur de Saltillo. Definitivamente no tiene nada que estar haciendo eso, obstruyendo esa vialidad. Otra pregunta dice, quisiera saber cuándo van a surtir la farmacia de la clínica 73. Tengo meses batallando para surtir medicamento para la alta presión. Los Sartan. Desafortunado, pero no hay noticias. Vamos a seguirle cuestionando al gobierno federal a ver cuándo hay información de este tema. Uy, y luego los Sartan. Imagínese que es tan común. No me equivoco, es para personas con problemas cardíacos. Y es uno de los medicamentos más comunes para el control precisamente de la alta presión. Imagínese, no hay de esos. Y eso es que esos no están tan caros. O sea, hay medicamentos todavía más caros. No los han de tener. Hay escasez de medicamentos en general. De los baratos, los caros y de todos. Pero, pues sí, escasez. Yo creo que de organización también ahí el tema, ¿no? Para adquirir esos medicamentos debe ser primordial. O sea, es importante que tengan esos medicamentos. Ahora es de una clínica del seguro social, ¿no? De gente que se supone que paga su seguro. Debe haber ese dinero para que les puedan surtir ese medicamento. Que es un medicamento común. No les están pidiendo las perlas de la virgen. Y aparte para un tipo de enfermedad que es la que más mata en México, el problema cardíaco. Es de los problemas principales. Pero, bueno, hay otras prioridades para distribución de presupuestos. Buenos días, Rosalía y Araceli. Que tengan bonito día. Como siempre, todos los días viéndolos. Y no me pierdo sus noticias. Les saluda con mucho cariño para Telesaltillo, su amigo Juan Leos. Ya me lo salen las de harina. Dice, oigan, ¿cuándo vienen a almorzar a la casa? Ustedes díganme cuándo para preparar el guiso. ¿Cuándo iremos? La cosa es nada más... Que se decida acá la serie. Nos organizamos, ¿eh? Yo ya estoy puesta. Nos organizamos, claro que sí. Nosotros sí nos organizamos. 6 con 34 de la mañana. Nos vamos a ir. Una pausa comercial. Se queda nuestro WhatsApp abierto. Regresamos con más información. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros, amigos aficionados. Sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva, Gerardo Arancilla, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque el Saltillo Fútbol Club presentó su nueva plantilla y uniformes que defenderán en la campaña 2021-2022 de la Liga Premier Serie A. Una plantilla que ilusiona con una piel que luce. El Saltillo FC presentó su nueva indumentaria y a los jugadores que la defenderán a partir del 17 de septiembre, fecha de arranque de la temporada 2021-2022 de la Liga Premier Serie A. Pedro Arce Latapí, director general del club, encabezó la ceremonia de presentación y fue claro del compromiso que tienen los jugadores al portar este nuevo uniforme. Sí, la verdad llevan muy buena pretemporada. Están ilusionando mucho a nosotros. Esperemos que ahora empezando el torneo ya la afición venga al estadio, los empiece a ilusionar a ellos. Se vayan dando los resultados, yo creo que también se va a ir creando esa identidad con el equipo, se va a ir comprando la camiseta. Entonces, esa es la idea. Por su parte, Kevin Chabran, atacante de reciente incorporación, habló sobre el nivel de competencia que hay en esta renovada plantilla, misma que ha generado ilusión para alzar la mano y convertirse en serios contendientes al título. Un orgullo, desde que me hablaron del proyecto, bueno, desde que el equipo llegó a la división, puras cosas buenas han hablado, es un equipo serio, yo creo que se ve en la presentación, pocos equipos la hacen así, los dueños son tipos serios, desde Javier también, ahí en lo administrativo, te digo, es un equipo que ilusiona, yo creo que es bonito llegar a un equipo que en esta división le meta tanta seriedad al proyecto. Finalmente, Jair García Gamboa, técnico del Saltillo FC, enfatizó sobre el serio problema que tiene al contar con una alta calidad en sus jugadores que le complicará elegir a los 18 que estarán presentes en el inicio de campaña. Sí, pues también por ahí lo decían, es un problema que he escuchado, que todos los entrenadores dicen, porque tengo poco yo dirigiendo, ¿verdad? Pero es un problema padre para nosotros saber a quién meter, cómo conformar la lista de los 18, ya lo estamos teniendo en los partidos de preparación, no hemos repetido un cuadro en ningún momento en los partidos de preparación, entonces eso habla de que la competencia dentro del plantel estaba muy buena. Este 17 de septiembre dará inicio a la campaña 2021-2022 de la Liga Premier Serie A, donde el Saltillo FC presentará un plantel renovado que buscará ser protagonista dentro del Grupo 1 y aspirar a la liguilla para después pensar en coronarse dentro del circuito. Con imágenes de Miguel Osorio, informó para Telezócalo Deportes, Gerardo Arancibia. Bien, en más detalles del mundo saltillense, deportivamente hablando por supuesto, el señor Paulino, el cuate Siller ya firmó su nuevo combate y será por un título, va a buscar el cetro de las 125 libras de Ultimate World Challenge, esta empresa de artes marciales mixtas con sede en Tijuana, Baja California. El próximo 1 de octubre estará regresando entonces al octágono Paulino, el cuate Siller y tendrá a un rival importante, un brasileño, se trata de Soslenis da Silva, será el rival de Paulino, el cuate Siller, un hombre que tiene una marca de 12 victorias y 11 derrotas como profesional, estará enfrentando al saltillense que tiene récord de 7 triunfos y una sola derrota. Su último combate fue en Naciones MMA el pasado 18 de junio, donde derrotó a José Juan López por la vía de la sumisión. Será un reto bastante importante para Paulino, el cuate Siller que buscará hacerse del cetro de las 125 libras dentro de Ultimate Warrior Challenge. Bien amigos aficionados, los toros de Tijuana ya se colocaron a ley de una victoria de avanzar a la Serie del Rey luego de derrotar a los mariachis de Guadalajara al son de 7 carreras por 3. Los toros siguen en plan grande y estaban a punto de dar la sorpresa enviando a los mariachis de Guadalajara a su casa. En la zona sur, bueno, los Diablos Rojos del México se niegan a morir. Derrotaron 6 carreras por 4 a los leones de Yucatán para evitar la barrida. El día de hoy se van a disputar los Juegos Número 5 de estas series de campeonato en la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a ver si los toros y los leones ya logran finiquitar sus respectivas series para que así arranque la Serie del Rey, la búsqueda de la Copa Sachila el próximo 7 de septiembre. Un fichaje de película. El delantero del Santos de la Comarca Lagunera, Santiago Muñoz, ha sido firmado por el Newcastle United del fútbol de Inglaterra. A sus 19 años de edad, el delantero mexicano estará emigrando al viejo continente, haciendo alusión a aquel personaje que hiciera a Cuno Becker, Santiago Muñoz, que también fichó por primera vez con el conjunto del Newcastle United. Luego de semanas de negociaciones, el Newcastle acordó el fichaje del mexicano Santiago Muñoz a préstamo de 18 meses con opción a compra. El delantero de 19 años se integrará al cuadro sub-23 de los Magpies y su equipo tendrá que sacar un permiso especial para poder jugar en Inglaterra, de acuerdo con medios de ese país. Va a empezar entonces en las fuerzas básicas con la posibilidad de brincar al primer equipo. Bien, finalizamos la información deportiva con los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Nuestros paratletas mexicanos siguen brillando en la tierra del sol naciente. Ya cayó la medalla número 14 de la delegación mexicana. La medalla número 14 de la delegación mexicana fue un bronce cortesía de Juan Pablo Cervantes García en la prueba de los 100 metros clasificación T-54. Es el octavo bronce. El tiempo fue de 13 segundos y 87 milésimas para así sumar el octavo bronce y la medalla número 14 de la delegación mexicana. Con lo que empatan en cuanto a medallas totales, se refiere lo hecho en Río 2016. Una cifra que seguramente se va a superar. Todavía restan algunas pruebas y México estará presente en varias finales. Sin lugar a dudas, ha sido una actuación histórica para la delegación mexicana dentro de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Hasta aquí los deportes, amigos aficionados. Regresamos al centro del estudio con mis compañeros que tenemos más detalles aquí en Telezoca Loma Tutino. Que tengan un excelente día. Gracias, Gera. 6 con 44, temperatura 19 grados. Hay un reporte por acá que tenemos. Nos pasaron hace algunos días y quisiéramos repetirlo y retomarlo porque es una persona que nos comenta que se tomó dos meses en mandar el reporte porque quería adjuntar fotografías, a ver si nos pueden apoyar nuestros amigos en producción. Es sobre una... Nos dice que en la banqueta mano izquierda en el Boulevard Carranza se encuentra un tramo muy grande sin protección de herrería que fue derribado en algún accidente. Dice que lo más terrorífico es que la falta de protección en ese tramo va a dar hacia el carril subterráneo de los vehículos que vienen del poniente al sur y su salida es frente a una agencia, la agencia más de ahí, una clínica, un hospital privado. Dice que en las fotos se aprecia el barandal roto que debe ser más de cuatro metros lo que falta de protección, es un gran tramo. Y dice que se siente muy feo que un vacío en el estómago, si se baja desde la banqueta estás pisando parte del pavimento de Beca Ranza. Si vienes de sur a norte, pasas una agencia de autos enseguida a una lateral hacia Nazario Ortiz y luego Área Verde. Ahí es donde está el reporte que nos menciona. Están las fotografías. Dice que falta toda la protección. Lo más seguro que alguien fue y dio de frente con su vehículo en ese barandal que fue retirado, más no reemplazado hasta la fecha. Y ahí, como les decía, esta persona comenta que le llevó dos meses porque no contaba con las fotos para darse a entender mejor. Sí, fue un borracho, Araceli. Y ahí está. Y mira, pues la verdad sí es un peligro. Fue un borracho que se encaramó ahí con la camioneta en una madrugada. De hecho, amaneció trepado en esas que se encuentran ahí esas vigas. Ahí amaneció trepada la camioneta de un borracho. Y ahí están los problemas que le dejaron a la gente que camina por esa zona. Y efectivamente, es un peligro. Imagínate, te tropiezas ahí, te pasa algo y hasta abajo, ahí al subterráneo que incorpora Nazario con Venustiano Carranza. Si fue un accidente, pues ahora sí que estos gastos los debería de cubrir la persona que realizó el accidente. Ahora sí que las autoridades tienen que retomar esto porque es un peligro latente. Sí. Hay un mensaje que agradecemos muchísimo. La verdad es de un servicio social. La persona que estaba preguntando que cuando iban a surtir medicamentos otra vez. Hay otra persona de muy buen corazón que nos acaba de mandar un mensaje. Dice, para la persona que necesita el medicamento Los Artán, tengo varias cajas para regalar. Si gustan, pasarle mi número para ponernos de acuerdo. Y con mucho gusto lo vamos a hacer. Gracias a usted por tomarse la molestia y por hacer esta buena obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros les comunicamos entre ambas personas para que puedan ponerse de acuerdo y puedan cubrir esta necesidad de que la clínica 73 no tiene un medicamento tan básico como el Los Artán. Y nos dicen buenos días. No saben cuándo van a poner la segunda dosis de rezagados. Tengo 58 años, pero solo tengo la primera dosis. Entonces, todavía, me parece que todavía no ha habido para ese grupo de edad fechas para los rezagados. Mire, hay que ver qué fármaco, qué vacuna le aplicaron. Si fue AstraZeneca, yo creo que fue AstraZeneca la que le han de haber aplicado. Acuérdese que el tiempo del periodo de espera de entre la primera y la segunda debe de ser de entre 56 a 84 días. Entonces, cheque usted cuándo le aplicaron la primera dosis y cuéntele. Y si está entre 56 y 84 días, todavía está a tiempo. Ahora sí que si ya se pasó, pues ahora sí es de preocuparse. Pero si no, está usted a tiempo. Esto es de AstraZeneca, dependiendo de cuál haya sido la vacuna que le hayan puesto. Claro. Y César Vázquez nos dice hola, buenos días. Voy rumbo al trabajo aquí por Facebook. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, César. Igualmente, tú que tengas un excelente día laboral y mucho ánimo y mucha suerte en tu jornada. Gracias por escucharnos, César. Buena jornada. Vamos a pausa, regresamos. 6 con 48, volvemos. Gracias. 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 Y ya estamos de regreso con la última entrega del pronóstico del tiempo que va a suceder durante estos próximos horas aquí en la región sureste bueno se espera que estemos presentando entre 28 a 30 grados centígrados con mínima de 16 a 18 por otro lado en la ciudad capital hay probabilidad de lluvia para el día de hoy presente al menos en un 20 a un 30 por ciento para que se lo vaya tomando muy en cuenta. En la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad central en la ciudad de 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 la ciudad. Así que el pronóstico del tiempo continuamos con más en otro lado de este. 6,53 de la mañana 19 grados la temperatura. de la ciudad. Con información, nos tiene un último reporte esta mañana y nos enlazamos directamente con él. Muy buenos días, Saúl. Buenos días, vean ahora nada más en dónde me encuentro y es que a 24 años de su muerte la estrella tejana Selena Quintanilla revivió aquí en Ciudad Mirasierra, revivió en Salcillo con este hermoso mural que fue revelado este pasado fin de semana por unos artistas urbanos especialmente gracias a la mano de Rolando Hernández, el artista mejor conocido como Entec quien es miembro del colectivo Grafication Q, el creador de este mural, compañeros, que lo hacen en honor a esta estrella tejana, a esta gran artista que es Selena Quintanilla que comento que este mural se suma a los ya también artísticos que ha realizado este colectivo, por mencionar algunos, el de mi pobre Ancelito y ustedes lo recordarán también el mural en honor a Don José, el titulario también de aquí de Ciudad Mirasierra, entre otros grandes murales que han realizado, bueno, que en esta ocasión se alinean con esta belleza de mural y qué mejor belleza que es Selena también, por supuesto, y te comento que este punto está ubicado en lo que es la esquina de la calle 6 y 11, tiene tres imágenes que ustedes pueden observar de la cantante en diferentes patetas de esta ganadora del Grammy, que también fue asesinado en el 95, y trae títulos también, compañeros, no sé si se alcanza a ver, pero también vienen títulos de sus canciones más populares, les comento algunas, la de No Me Queda Más, Amor Prohibido, De Una Vez, La Tecnocumbia, de la Cacacha, la de la Cacacha, entre muchos otros compañeros y colectivos, bueno, pues ha dicho que este mural es para la gente, para que vengan los fanáticos a tomarse alguna foto del recuerdo aquí en este punto, y lo que ellos pretenden o lo que ellos quieren hacer con este tipo de murales, pues es que el graffiti sea considerado también como un arte, esto realmente es arte, y no simplemente garabatos, compañeros, entonces aquí está este hermoso mural, para que la gente pueda dar su cita aquí en Ciudad Miracierra, repetimos en los cruces de las calles 6 y 11, esta belleza de arte, compañeros. Muy bien, pues muchas gracias, Saúl, por la información que nos presentaste esta mañana, y que bueno, este tipo de arte urbano, sin duda, yo creo que va a taparar las miradas de fanáticos y no fanáticos de Selena, que alguna vez... Hoy me lanzo, me lo quiero. Hoy me lanzo, me lo quiero, como mi hija. Gracias, Saúl. Muerosa, como buena, Saúl. Excelente día, compañeros. Ya nos vamos, nada más antes le comentamos a Guadalupe Esquivel, hoy no hay vacunación para 18-29 ni para ningún grupo, y también si en las fábricas dice que ya pasaron dos meses, que cuando es la segunda dosis, no te preocupes, en las fábricas sí lo tienen también muy bien controlado, van a avisarte cuando toque la segunda jornada. Sí, bueno, pues les agradecemos mucho, ya son las 6 con 56 de la mañana, nos vemos pues mañana jueves ya, si Dios quiere, a las 5 y media de la mañana. Nos vemos, se quedan con Chuchuy. Gracias. 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 Gracias.